Contenta de reencontrarnos, como siempre, de seguir trabajando juntos, de seguir apoyando las instituciones, de seguir viendo cómo progresa nuestra comunidad, nuestra querida San Carlos de Bariloche, a partir de las iniciativas de todos ustedes, porque estos momentos son oportunidad de encontrarnos para ver cómo estamos, cuáles son nuestros sueños y cómo queremos avanzar. Yo soy la señora que anda por todos lados vendiendo donas, y bueno, quiero agradecerle a la señora gobernadora, al señor Nicolás Riquelme, a la señora Natalia, y bueno, esto me viene bien para poder comprar, para seguir haciendo mi trabajo. Yo vivo de esto, como yo tengo una cita de adentro, entonces no me dan trabajo, y bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Agradecemos esta convocatoria, agradecer también porque hacen ya 19 años, cumplimos el día domingo, de trabajar en la planta del vertedero municipal. Somos 66 familias trabajando dentro del vertedero, más promotores ambientales, así que estamos hablando de 80 familias, que en estos años, a paso de hormiga, hemos llegado. Agradecemos a cada uno, al gobierno municipal y hoy a provincia. Hoy también agradecemos a cada vecino que hace la separación en origen, y esto nos ayuda a seguir avanzando. Nosotros vamos por más sueños a realizar. En su momento, cuando iniciamos, era una planta, era el sueño de los recicladores. Hoy vemos, hoy Bariloche crece, por tal la basura crece, nuestro material crece, entonces hoy necesitamos mucho más apoyo para seguir trabajando. Y hoy también tener al apoyo provincial, a nosotros también nos enorgullece para seguir avanzando. Somos la mayoría, somos mujeres, trabajamos día a día, verano, invierno, todas las temporadas, trabajamos de lunes a sábado, entonces esto nos ayuda a seguir avanzando y seguir confiando en cada uno. Así que muchas gracias, gracias señora gobernadora, por su apoyo, y seguir adelante y a seguir separando su material, que para nosotros no es basura, para nosotros es material en el cual vivimos las 80 personas que trabajamos del reciclado.